las redes ustedes saben que este es el país de más analistas y de más sabe lo todo que existe en el mundo todo el mundo aquí sabe todo y desde que se muere una persona comienzan las especulaciones Buenas tardes Hola Omar, ¿cómo está usted? Albania de Nueva York Ah Albania, mi querida, ¿cómo está usted? ¿Qué placer? ¿Cómo está eso para allá? Aquí oyéndolo usted, ¿qué verdad? Aquí la policía se guerra con la ciudad los policías no quieren vacunarse pero van a tener que hacerlo Van a tener que hacerlo, sí yo no me explico por qué no quieren vacunarse los policías de Nueva York ¿Qué usted cree? Doña Albania Yo no sé, yo no sé, pero hay que vacunarse Hay que vacunarse hay que vacunarse pero usted vio la noticia que yo presenté casualmente de Nueva York porque hay 9.000 empleados que lo suspendieron pues no vacunarse Sí, sí, por eso lo estoy llamando Sí, o sea que hay que cuidar la salud de la mayoría una minoría que no se quiera vacunar hay que aislarlo ¿Usted me entiende? Sí, es verdad Por nada, Omar, ya usted sabe seguimos pendientes yo lo llamo cada vez que pueda cuando usted quiera para mí es un placer oye, a su orden siempre Albania Igual para usted, caramba y qué bien, caramba cuando yo recibo esa llamada de Nueva York y muchos mensajes que me ponen uno se siente bien pero mira lo que ella dice es una cosa lógica miren, le decía y este es el tema de las redes la gente le gusta especular y la gente entiende que la figura no se puede que hay cosas que nada más es de la gente común y corriente que la figura no puede a propósito del suicidio del reinado para el perea andas pa' y caray cuantas teorías no que fue esto no que otro no que y la gente pero oigan lo que dice el hermano y yo lo voy a poner a razonar que ustedes mismos reflexionen por toda esta locura que uno ve en las redes de gente que se la saben todas hasta que lo mataron hasta que esto pero oigan lo que dice el hermano y ustedes van a decir ah pero si ustedes van a ver esto si Frido Párez Pérez le dijo que el reinado le había dicho que quería matarse mírenlo ahí su deseo de terminar con su vida por el cáncer que tenía mírenlo ahí lo que dice el hermano mírenlo ahí si Frido Párez Pérez revela reinado le había externado su deseo de terminar con su vida y que dice si Frido él había en cierto momento había externado su deseo de terminar con su vida y por eso estaba se habían tomado medidas pensábamos que había superado esa situación pero una serie de elementos dentro de él que no lo expresaba lo llevaron a cometer ese hecho agregó si Frido agregó que hasta el momento su familia entiende que la muerte de su hermano se trató de un suicidio aunque dijo de conocer si los resultados arrojan otra cosa sobre las especulaciones en torno a la muerte del expresidente luego de la difusión de la prueba Párez Pérez Pérez indicó que el cuerpo sin vida de su hermano presentaba una herida de bala en el pecho mientras añadió que las autoridades investigan la filtración de la misma ¿qué resulta? pónganse ustedes a pensar cualquiera de ustedes que me está viendo a mí ustedes creen que ustedes sabiendo y más un hombre que tiene el poder como si Frido que fue dos veces el único que lo ha sido ministro de defensa o sea jefe de todos los guardias de este país dos veces ese si Frido que está hablando hermano de reinado entonces él si lo mataron él va a callar y va a decir no oye este por Dios oye este por Dios la gente la gente entiende la figura también para que nos metamos eso en la cabeza la figura son de carne y hueso la figura son seres comunes y corrientes la gente cree que una que un famoso no puede matar mata la figura cree que un famoso no puede morir muere la figura cree que Antonio Gómez se dio un tiro y era presidente de la república más que Reynaldo y se dio un tiro y Alan García fue presidente de Perú y se dio un tiro y comúnmente aquí hay gente diariamente que porque tiene una enfermedad se quitan la vida lo de Reynaldo porque es una figura sobresale pero también la figura se deprimen la figura tiene un momento de baja que le pasa de todo por el pensamiento Adolfo Hitler se mató se suicidó Adolfo Hitler se suicidó un hombre super famoso entonces que la gente cree que no y comienza a buscar el cinco patas el gato no que es esto no que aquello no ve no ven usted que tengo un hermano va a ocultar y va a decir no no oye porque la gente este es el país que todo el mundo se lo y de una vez de una vez le buscan cinco patas el gato no que esto no pudo haber sido que fue de esta manera pero yo he ido loco en eso porque esta mañana me dio hasta pena con un amiguito chacho joven él y me dijo como mil vainas no que aquello que lo otro digo ay Dios mío la gente todo todo y entonces se llevan una serie de locos que están en las redes dime tú de que un tal de Aje Martínez ese nunca ha pegado una ese nunca ha pegado una Aje Martínez